¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que tengo lagunas a veces, ¿sabes? Vamos a poner la ID, que le diría en voz alta, ¿vale? Pero también lo vamos a dejar abajo en la descripción por si hay que quedar una estrella y jugar a su pantalla. Es nada, sino que 65, E, 4, como siempre, 0, 0, 0, 0, 0. Seguimos con 0, 0, 0, 6, 2, 45 y CB. Vamos a buscar, a ver si nos sale... Hombre, eso de que no es difícil a simple vista solo lo han pasado dos personas. Eso será troll. Lo de no es muy difícil. Así que creo que el vídeo va a durar un poquito bastante. ¡Se llama Killirex! Pero es Ángel García en YouTube, ¿vale? Se llama Killirex, que es de México. Y vamos a jugar a tu pantalla. Voy a mirar aquí, como siempre, mi nuevo Gamepad. Y venga, Red Tortles. Tortugas Rojas. Vale. Nos van a... Tenemos plantas ahí y no creo que me den por culito. Venga, una, dos, tres. Venga, hemos pasado lo primero aquí que nos... ¡Eh! Me he querido proteger del fuego y he por todo. Bueno, bueno, un fallo lo tiene cualquiera. Venga. Pum, pum, pum. Hay que tener cuidado con los muelles. Cuidado con los muelles. Eso de que no es difícil. ¡Uf! ¿Cómo me he esquivado la bolita de fuego, macho? Yo creo que me ha peinado. Eso de que no es difícil, hijo. Uno, dos, tres, cuatro. No llega. ¡Cinco! ¡Uf! No sé cómo va a pasar por aquí. Vamos a matarla, vamos a matarla. Bájate, bájate, bájate. ¡Ja! Vale, champi, me lo he quitado. ¡No! Pero madre mía, tengo una suerte en el caballo, macho. Y salgo otro champi ahí. Pero qué suerte que tengo. No sé qué era ese champiñón. Aquí tenemos otro, por si acaso. Vamos a dejar que pase todo esto. Por si acaso tenemos aquí uno saltando. ¿Va a poder pasar por arriba? No, no me jodas. ¡Ay! ¡He pasado! He podido pasar con la... ¡Madre, madre, madre! ¿Pero esto qué es? ¿Estamos locos o qué? ¡Estamos loquísimos! Está... ¡Uah! Al final ya. Estamos locos. Por suerte queda fácil, hijo. Porque si no... Pasamos para adelante. Pero esto lo tenemos que pasar porque me dan la gana. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Venga. ¡Octubita! Retorto, retorto, retorto. Esquivamos. Venga, plantaca. La plantaca, la plantaca, la plantaca, la plantaca. Yo no sé este suscriptor de dónde ha sacado que esto es fácil. Seguro que me has hecho un troll algo que te cagas diciéndome eso. Porque de fácil no te da nada. ¡Pum! Vale, ahora viene lo de los muelles. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Uf! Vamos a tu nivel, vamos a tu nivel. Pues parece fácil, o sea... Es fácil porque es corto, pero... Tiene su dificultad. Si los muelles estos esperas un poco... Ya no llegas a la derecha, ¿vale? Te voy a poner una estrellita. Vale, te la mereces. Y nada, hemos pasado el nivel, pero... Hemos sudado un poquito, ¿eh? Hemos sudado un poquito, ¿eh? No mucho como en el otro vídeo, pero bueno. Ya nos había avisado de que era muy... No era muy difícil, pero... Un poquito difíciles, ¿eh? Tiene su cosilla, pero bueno, me ha gustado, me ha gustado. ¡Vamos a salir! Y bueno, como el vídeo ha sido cortito, vamos a hacer una pantalla random. Vale, vamos a buscar una random. Vamos a ver. Vamos a ver destacados. Actualizar. La primera que salga arriba. El Ghosty Matt. Ghostly Matt. Vamos a ver. Es un mapa un poco raro. Ghostly Matt. De John. De United States of America. Y vamos ahí. Nos dan esto. Nos dan... Para ponerse un casquito. Esto que hay que ir acabando. Hostias, no. Hay que poner la puerta. ¿Será troll? ¿Troll? ¡Es troll! Mora mía, pudo. Mora de Dios. Bueno. Ahora estamos vivos. Vamos a ver la... La red de fantasmas. ¡Cabrones! Me han quitado el casco. No sé si lo necesitaré para más adelante, pero lo he perdido. Esa puerta será troll. Sí, seguramente. Pero vamos a intentarlo. ¡Es troll! Vale. Suerte que tenemos reflejos y podemos marchar aquí. Tenemos un hueco. Nos dará... Nos dará... ¡Troll! ¡Hueco troll, macho! Madre, madre. La saco. Nos metemos aquí arriba. A ver si nos nos depara esto. ¿Nos dirigirá a la salida o no? No sé. ¡No, no, 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 no! ¡Uf, qué suerte he tenido! ¡Madre de Dios! ¡Qué malditas! Venga, vamos a liarla aquí. ¡Pum, tum! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no salga nada, que estamos pequeños y no estamos... ¡Ay, uy, 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 uy! Aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Aquí no nos dan tregua. No hay ninguna puta vida. ¡Ah, vale, vale! ¡Podemos coger una de estas! ¡Una bomba! La vamos a liar. ¡No, no, 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 no! Vamos a coger otra. Eso, eso, eso. A distancia, ¿vale? ¡Pum! ¡Morí! ¡Sí, sí, sí! Lo ha matado, lo ha matado. Si acaso... ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Pum! Pa, 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 pa. Uf, yo pensé que iba a morir, pero... Mi mente privilegiada ha pensado, vamos a coger una bomba y la vamos a tirar. Bueno, pues le vamos a dar una estrellita United States of America Ah, pues no le he podido dar, porque le va a salir Pues tranquilo, soy estrellita, hijo Pues nada El vídeo va a ser cortito, pero intenso Recordad Dejadme vuestras ideas Aquí abajo para seguir haciendo la serie De pantallas de suscriptores Si alguien por lo que sea Ya dejad algún comentario Que otro, no tenga la Wii U O no tenga el juego O cualquier cosa Si ha visto alguna idea de algún youtuber O algún, yo que sé Algún vídeo por ahí Que no sea de Youtube, o yo que sé, o conozca De algún amigo o algo Que me deje la idea abajo, aunque no sea suya Que también la jugaré y diré de quién es y todo, así que no os preocupéis ¿Vale? Por nada Comentad si os ha gustado el vídeo Y si no también, dadle a like o a dislike Depende de lo que queráis Y nada, como siempre me despido, adiós